Madres divinas, generaciones románticas Canboy Esteves, Mabel de León, Vickiana, Joana Almanzar y Shaqueline Esteves Viernes 27 de mayo en el Salón La Mancha del Hotel Barceló Santo Domingo La mejor celebración del Día de las Madres Shaqueline Esteves, Joana Almanzar, Vickiana, Mabel de León y Canboy Esteves Viernes 27 de mayo en el Hotel Lina Información 682-3009 Los caminos de la vida